Donalena García, un aplauso para ella guapa. Dorita, de mis entrañas, vamos a ver cómo se canta aquí. El final se acerca ya, no esperaré serenamente. Si a ver, no ha sido así, te olvidé sinceramente. Viví la inensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar de mi manera. Jamás, viví el amor, que para mí fue el rostante. Conté, sin una flor, y lo mejor, en cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más, que entre cualquiera, y así, logro vivir de mi manera. Tal vez lloré, otra vez seguí, tal vez gané, otra vez perdí. Ahora sé, que fui feliz, que si yo me confiérame, puedo seguir, y hasta el final, y a mi manera. ¡Vamos! 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 Siento el mundo tan perdido Y no encuentro la razón Échate una buena lupa y baila, baila, baila No va a mirar, si no caña dolor de morir Estamos en chivas que llevamos pa' cargar mi trabajo De la vivo ya no tiene libertad, no es la condición Solo nos queda la lupa y una buena mujer linda Un bailecito por un tango y el cambio de camarón Ya me lo entiendo, ya me lo entiendo Y me lo suena la lupa, y me lo suena la lupa Ya me lo entiendo, ya me lo suena la lupa Y me lo suena la lupa, oye, y me lo suena la lupa Oye, sabrosine ¡Invalo! 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 La mochila que llevamos La cargadita pequeña El abismo ya no viene Y entre todas las decisiones Solo nos quedan la rumba Y una buena mule Un bailecito con un tango Y el canto del camarón Ya me lo he entendido Ya me lo he entendido Y me lo suena la rumba Y me lo suena la llave Ya me lo he entendido Y me lo suena la rumba Y me lo suena la llave 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 Muchas gracias.